Así luego la podemos tener disponible. Y bueno, vamos a comenzar la charla que tenemos para el día de hoy. Tenemos la suerte de poder preguntar con Juan Manuel Bruno, que es consultor y además es profesor de investigación de mercados en la Universidad Nacional de Córdoba. Creo que la charla que vamos a ver es muy interesante porque, bueno, desde el punto de vista es probablemente menos técnica que otras charlas que hemos tenido, con una orientación menos científica y mucho más profesional. De hecho, voy a ir a contaros experiencias relativas a aplicaciones profesionales de la investigación del mercado cuantitativa. Así que sin más, voy a dejar de compartir. Compartirá Juan Manuel su pantalla. Y como siempre, empezaremos la clase. Él impartirá su sesión. Podéis prepararlo si queréis en cualquier momento, pero es más interesante que esperemos que termine la presentación y luego le preguntáis cualquier cuestión que os sea de vuestro interés, relativa a la charla o relativa a cualquier otra cuestión. ¿Vale? Bueno, sin más, os doy paso a Juan Manuel. Bueno, ¿cómo les va? Buenas tardes. Aquí buenos días aún en Argentina, son las 11 de la mañana. Muchas gracias, Franco, por la invitación. Conozco su universidad, lo conozco, Franco, de haber estado allá hace 3, 4 años. Bueno, la pandemia es como que nos generó un hueco ahí temporal. Es como que todos estamos en el 2020 aún. Bueno, pueden interrumpir lo que deseen, preguntar. La idea es que sea algo lo más ameno posible para poder encuadrar un poco el trabajo que les vengo a consultar. Una hora tengo, Fran, ¿no? ¿Norita? Sí, si quieres un poco menos, un poco más, por ahí. Aproxima. Va bien. Bueno, yo, miren, les comento. Yo comencé con la actividad de la consultoría, era unos 2 años, 3 años, en donde vi que con rigidez metodológica generaba mucha distinción profesional, ¿no? Es decir, en la medida que manejaban métodos y tenía solidez académica, me destacaba en el campo de lo profesional, porque los profesionales en el ámbito del marketing, al menos aquí en Argentina, son bastante tradicionales, ¿no? Con un análisis de frecuencia, una tabla cruzada, con eso viven, ¿no? Está buenísimo, pero cuando uno viene con algo, una herramienta un poquito más potente, ya se comienza a distinguir. Ahora, eso puede ser muy interesante al principio, el problema es que la empresa, el empresario, sigue entendiendo solamente tablas cruzadas o frecuencias, ¿no? Es decir, si yo quiero venderle una herramienta mucho más compleja, del otro lado no la entienden, no la entienden, no pagan el honorario, ¿no? Entonces, ahí entramos como en una gran dicotomía. Por lo tanto, lo que yo les voy a mostrar ahora son trabajos que tienen herramientas de fondo interesantes, como una clasterización o como vamos a ver algunos análisis de conjunto, pero al momento de venderlo, así era el cliente, la venta es mucho más simple, con un texto mucho más ameno, con mucho storytelling, ¿no? Ustedes son ávidos del Instagram, supongo, ¿no? Los veo ahí como que están durmiendo, ¿no? Pero digo, bueno, todos manejan el Instagram. Bueno, vendemos Instagram, vendemos historias, ¿no? Por supuesto que tengo que tener solidez y evidencia, pero al momento de la exposición al cliente es bastante cualitativa. Entonces, si bien vamos a ver herramientas quanti, tiene un basamento quali, todo lo que vamos a ver, muy interesante. Por lo tanto, la materia que ya han cursado quali, aquí también juega, ¿no? ¿En qué juega? En encontrar el insight, en darle la palabra al cliente para que me diga qué quiere, y en interpretar el dato, ¿no? Seguramente han visto interpretación y explicación en la materia cualitativa, ¿no? Bueno, acá también en lo quanti hay mucha interpretación. ¿Qué me dice el dato a mí y cómo lo hago jugar a favor o no de lo que quiero mostrar? Entonces, la objetividad en lo quanti, bueno, es también un tema de debate que no nos vamos a meter hoy, pero que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Es decir, estos datos que yo les muestro, quizás, también tienen más matices a contas, ¿no? ¿Y qué les traigo? Les traigo, aquí en Córdoba hay una empresa que se llama Dreal, la he quitado yo del PowerPoint al nombre por una cuestión de cuidar a la marca, pero no hay ningún problema en nombrarla, que es una de las empresas más conocidas en Argentina. Mira, ¿la conoces tú, Fran? ¿Te recuerdas? ¿No? Con N, con N, con N. Esa es la marca, ¿no? Es una empresa familiar, pero que ya exporta, es una de las principales exportadoras aquí de Argentina, de electrodomésticos, ahí va, genial. Y es una empresa tan grande, tan grande, que recién ahora piensa en investigaciones de mercado, ¿no? Fíjense cómo el crecimiento no siempre va en línea con, bueno, deberían haber empezado con un research. No, ahora que ya son grandes, quieren empezar a pensar cuestiones sobre su marca, ¿no? Entonces vengo a mostrarles tres trabajos que hicimos en un año y medio con ellos, el tercero está en curso, sé que ahí les voy a contar por dónde andamos, pero no tengo los resultados. Empezamos midiendo cuestiones muy simples como una segmentación, como qué le interesa al cliente, y terminamos pensando en la marca, ¿no? ¿Qué entiende la gente por la marca DREAN cuando la ve? DREAN es muy famosa aquí en Argentina, en Córdoba fundamentalmente, fabrica lavarropas, así le dicen a la verdad, lavarropas, muy bien con el término, ¿sí? Pero cuando aparece un lavarropas Samsung, con todo lo que implica la marca Samsung, y es muy difícil competir, ¿no? Entonces, en ese contexto, aparecen estos tres trabajos, ¿no? Voy a compartir, si me permiten. ¿Alguna duda hasta acá? Voy muy rápido, díganme ustedes. ¿Tenemos bien? ¿Sí? Ya almorzaron, porque los veo ahí como con mucha cara de sueño. Bueno, voy a compartir. Acaban de terminar, son las 3 de la tarde, muchos no habrán conmigo todavía. Bueno, vamos, vamos a compartir. Aquí les muestro los logos de mi universidad, de la Universidad Nacional de Córdoba, y también de mi consultora, que es JMV Lab. Estos trabajos los hicimos en conjunto con otra consultora, fuimos una alianza de dos consultoras haciendo el trabajo de campo y el trabajo interpretativo de los datos, ¿no? Bueno, como les comentaba, es una empresa que produce y exporta lavarropas. En la Argentina, como bien sabe el profe Franco, vivimos de crisis en crisis. Entonces, la pregunta que se hace la empresa es, ¿cómo podemos venderles lavarropas? ¿O qué atributo le podemos quitar al lavarropa para que la clase media lo siga comprando? Es decir, la tendencia en Argentina es que la clase media es cada vez más pobre, pero esa clase media necesita consumir estos lavarropas y necesita sentir que aún pertenece a esa clase media. Entonces, fíjense que aquí la hipótesis de trabajo es súper sociológica, ¿no? Es decir, bueno, un grupo de personas, recuerden que la clase media es aspiracional, todos queremos pertenecer a esa clase media, quiero seguir consumiendo productos, soy pobre, pero quiero seguir sintiendo que estoy en esa clase media. Por lo tanto, ¿qué atributo le puedo quitar yo al lavarropas para que la gente crea que es clase media, pero pague menos por ese producto? Esa es una hipótesis de partida de estos trabajos, ¿no? Y la segunda, la que les contaba, ¿cómo hago para defenderme ante marcas internacionales que tienen inversión en marketing en varios productos, en varias categorías? DREAN se especializa en lavarropas, pero cuando aparece el G o aparece Samsung, bueno, tienen toda una inversión en marketing que le da vuelo a todo lo que es la notoriedad de marca y por ende hay mayor diferencial de marca, ¿no? Lo que se llama el brand equity, ¿no? Que seguramente lo deben haber visto en algún otro mateo, ¿no? Entonces, en ese contexto, les voy a mostrar tres áreas de trabajo, ¿no? La primera, muy simple, como para empezar, es, le preguntamos a la gente qué valora, ¿no? Es muy simple este trabajo, trabajamos con personas que no eran usuarias de la marca, y les preguntamos atributos de forma simple, ¿no? Es decir, si le interesa el tambor, el tambor es lo que está adentro del lavarropas, si es de acero inoxidable o de plástico, ¿no? En la medida que es de acero inoxidable, el consumidor percibe durabilidad. Ojo acá, ¿no? El consumidor percibe durabilidad. No sabemos si dura más. Obviamente que dura más, pero en relación al plástico, el consumidor puede creer que porque es de plástico dura menos. Pero en principio, cuando le preguntamos si le gusta, desea el acero inoxidable, la gente nos dice que sí, ¿no? También le preguntamos el precio, le interesaba que fuese barato, ese 17 mil pesos ya es un valor totalmente desactualizado en Argentina porque tenemos muchísima inflación, pero ustedes entiéndanlo de este lado, le interesa que sea barato, lo cual es lógico. Que sea fabricado en Argentina, la gente también le interesa, no por una cuestión de nacionalidad, sino por una cuestión de facilidad en la compra de repuestos, porque hay muchos problemas en importación, y que sea de la marca DREAN, aparece muy interesante, ¿no? Ahora les pregunto, aprovecho acá y les hago un ping-pong de preguntas. ¿Qué me dimos mal ahí? ¿O qué dudan ustedes de esas cosas que les he mostrado? Que críticamente, le preguntamos a la gente cuatro cosas, que sea de acero inoxidable, si le gusta barato, y si le gusta que sea argentino. ¿Qué dudarían ustedes? Duden de esto. ¿Qué les parece que puede estar mal ahí o que les puede hacer ruido? A veces se animan a pensar, enmigo, hicimos un cuestionario en donde establecimos una batería de opciones, ¿no? Le gustaría que sea de acero inoxidable, que sea de color blanco, que sea de esta marca, que sea argentino, que sea... Enumeramos y la gente puntuaba, elegía lo que más prefería. ¿Qué les parece a ustedes que puede estar limitando un poco la información? A ver si se animan. Yo creo que preguntar que sea barato tampoco tiene mucho sentido teniendo en cuenta a la gente a la que va dirigida, ¿no? O sea, la clase... Bueno, ¿Marina? ¿Cómo te va? Bueno, está muy bien lo que estás analizando. Yo no te conté a quién le preguntamos. Hicimos una segmentación, le preguntamos a la clase media y a la clase pobre argentina. Lo que quizás entiendo, Marina, es obviamente que me van a decir que lo quieren barato, ¿no? Sería esa un poco la interpretación. Ahora, yo les pregunto a ustedes, entre dos celulares iPhone, uno barato y uno más caro, el mismo celular, ¿cuál eligen? Ante un mismo producto, con dos precios distintos, ¿cuál eligen? El barato, por supuesto. Claro, es decir, no hace falta ser pobre para querer comprar barato, ¿se entiende eso? Todos tenemos una idea de que queremos ser eficientes con el dinero. Luego podemos contarle a alguien, esto ya es más psicología del consumidor, que lo compramos en una oferta para demostrar que somos inteligentes o nunca revelaremos el precio real del producto para demostrar que somos aspiracionales. Pero ese es todo un problema interesante. Pero fíjense, como una pequeña pregunta, ya no digo, no es que no confiaría, todo el mundo me diría que lo barato le atrae, ¿se entiende? Entonces matizaría un poco estos resultados, no como grandes hallazgos, sino como lógicos. No hay incoherencia en esos datos, ¿sí? De aquí yo rescato mucho que la gente ya comienza a puntuar a la marca de Lea como que le interesa. Entonces eso sí me da un primer olor a que la marca cotiza, digamos, ¿no? Ahora cuando preguntamos, dividimos la, eso es un acero, fíjense, ¿no? Eso va dentro del tambor, eso va dentro del lavarropa, eso es lo que se mueve, mueve la ropa. Cuando preguntamos lo mismo, en grandes ciudades y en pequeñas ciudades, fíjense que cambian ahora los resultados, ¿no? Entonces fíjense como una tablita cruzada ya me da información un poco más precisa y hasta ahora no hemos hecho grandes ciencias, ¿no? Fíjense allá abajo a la izquierda dice test de Pearson, ¿no? Hicimos un test de Pearson común, obviamente que esto al cliente yo no se lo mostré porque lo puede confundir, pero yo internamente con el equipo de trabajo sabíamos que había diferencia de medias con estas tablas cruzadas, ¿no? Entonces la gente de grandes ciudades valora más que el tambor sea de acero inoxidable y la gente de los pueblos más pequeños no tanto. Entonces aquí ya nos aparece una primera segmentación geográfica, ¿no? Como que podemos tener dos estrategias para dos lugares distintos porque en un lugar lo puedo vender el producto de plástico porque no tiene sentido el inoxidable. entonces allí puedo yo tener un producto un poco más económico que la gente lo va a apreciar. No tanto en las grandes ciudades. No tanto en las grandes ciudades. Y cuando nos preguntamos en las marcas, fíjense, los conglomerados más pequeños son los lugares en donde la marca mide un poquito mejor, ¿no? no es que mide drásticamente mejor en relación a podríamos tener un valor de deseo de la marca mayor al 37%, pero vemos que cotiza un poquito mejor en los lugares pequeños. Por lo tanto, allí vemos que somos competitivos. A priori, allí podemos tener una idea competitiva. Y acá aparece el primer insight, ¿no? La marca puede tener un desarrollo de un producto económico en ciertos segmentos geográficos. le doy un insight bien claro a la empresa para que tome una decisión operativa de marketing, ¿no? Y fíjense, tan solo hicimos frecuencia y tablas cruzadas. Muy simple el análisis, ¿no? También le preguntamos qué es lo que no le gustaría que falte, ¿no? Es decir, en este lavarropa, el centrifugado, si lo quitamos, si lo quitamos al centrifugado, ¿te interesa? ¿empezaría a comprarlo? Bueno, la gente nos dice que no, ¿no? Es decir, el lavarropas con centrifugado es el lavarropas de manera completa. Y acá me permito dejar de compartir y hacerles algunos comentarios. Este trabajo cuanti lo articulamos con un trabajo cualitativo donde nos íbamos a ver mujeres porque básicamente son las principales usuarias en Argentina y les preguntábamos ¿qué es un lavarropas? ¿qué hace un lavarropas? Les pregunto a ustedes ¿qué expectativas tienen de un lavarropas? Les hago este juego para entender los datos. ¿Qué esperan de un lavarropas? Pues que la ve bien la ropa, ¿no? Bien, que la ve bien. ¿Qué más? Que nada, obviamente que lo pongo. Hombre, a mí... Ay, perdona. A mí a día de hoy lo que me importa es que consuma poca agua y que dure poco tiempo pero que limpie bien la ropa. Bueno, pero fíjense que lo que ha hecho a Esther y Fátima nos están dando palabra clave atributos del producto. ¿No? Que la ve bien la ropa que es ecológico que aparezca tan rápido en Argentina no existe, ¿no? Veo que ustedes tienen más incorporado la idea de que consuma poca agua entiendo porque es costosa, ¿no? Fran, vos ahí yeme creo que tienen medidores y toda una política de medición mucho más estricta. Sí, aquí el agua se paga, ¿no? Como en Argentina se paga y se paga bien y ahora lo que se está pagando bien, bien, bien es la electricidad porque lo que son los insumos agua, luz y gas están subiendo muchísimo. Entonces fíjense cómo sociológicamente el mismo producto el consumidor con su racionalidad limitada, ¿no? Yo soy muy fan de Kahneman así que no creo que seamos tan racionales pero digo, dentro de todo vemos que aparece el atributo ecológico no necesariamente por una cuestión de bondad sino por una cuestión de que nos duele el bolsillo pero ¿qué más esperarían de lavar ropas? ¿no? Imaginen, abren, ponen la ropa ¿qué hacen luego? Que tenga varios programas por ejemplo o sea que pueda lavar ropa de algodón o otro tipo de telas. Bien, Pablo, excelente ¿y cómo esperas sacar la ropa? Obviamente con la mano digo, pero no me he mojado o sea que tengo un centrifugado muy alto para no sacar la ropa súper súper mojada. Excelente, bien por lo tanto todo eso configura para ustedes el concepto de lavar ropa ¿qué pasaría si yo les digo bueno, es un muy buen lavar ropa la lava perfecto no consume agua pero la sacas mojada? Bueno, aquí no sé, allí tú dime, Fran existe lo que se llama el famoso coinor vos, Fran, tu mamá tiene que haber tenido un familiar tú tienes que tener un coinor cuando has estado acá en Argentina que es un pequeño para ti pero allá no sé si existirá en donde vos sacas la ropa mojada ya lavada la metes ahí y se seca ¿tienen eso allá? A ver, hay secadoras lo que pasa es que como el precio de la electricidad es tan alto tener una secadora hoy en día es ser rico porque el precio de los insumos como te digo los precios son altísimos en España entonces necesitas que si se lo puede hacer solamente un electrodoméstico mejor tienes que poner una secadora bueno, aquí es sinónimo de pobreza porque he comprado un lavarropa sin funciones solamente lava y luego necesito un producto complementario para que termine el proceso por lo tanto cuando hicimos el análisis cualitativo la clase media dice las mujeres clase media típicamente decía un lavarropa que implique una tarea más no lo quiero ¿se entiende eso? no es un lavarropa lo anula como concepto y la clase baja no la clase baja decía ojalá el mío centrifuge fíjense cómo el mismo producto tiene conceptualizaciones distintas según el nivel socioeconómico la clase media no compraría jamás un lavarropa sin centrifugado y eso es lo que nos está diciendo la encuesta nos está diciendo que la clase media es la que no compraría esto ¿venimos bien acá ahí? entonces fíjense que para poder hacer voy a ir incorporando yo a lo largo de la exposición algunas notitas técnicas como para tener un sustento más metodológico ¿no? para poder hacer este cuestionario que es un cuestionario súper simple que ahora se los voy a mostrar la clave está en trabajar con la empresa y en hacer algunos ensayos cualitativos para identificar bien cuáles son los atributos que quiero medir cuantitativamente sobre todo porque nosotros utilizamos paneles de datos de mil o mil doscientos casos que son costosos entonces no nos podemos dar el lujo de hacer una entrevista que le falten partes en realidad nunca nos podemos dar ese lujo pero digo la clave está en un buen vaciado y una vez que tengo los atributos que quiero medir siempre que lo valide la empresa y acá entramos en un punto crítico porque a veces la empresa no sabe y tenemos que ceder un poquito el rigor metodológico para que el cliente quiera entonces como que en la academia el profe Franco les va a exigir eso que está buenísimo pero a veces en la empresa lo tenemos que ceder un poquitito al rigor no porque esté mal técnicamente sino porque la empresa lo pide y termina pagando entonces yo mentalmente que fueron los primeros quiebres mentales que tuve en esto es hasta dónde defiendo la academia y hasta dónde quiero cobrar entonces tengo que ir moviéndome con una cintura bastante difícil de aprender al principio pero sepan esto no está mal ceder en algunos puntos obviamente que no ceder en todo pero por ahí como vamos a ver en el tercer análisis la empresa quiso hacer un diseño que era muy complejo y que no tenía sentido pero bueno lo tuvimos que hacer como ellos querían luego se lo voy a mostrar en el punto 3 les muestro el cuestionario para que lo puedan visualizar ¿no? ¿no? fíjense les voy a les voy a mostrar los atributos ¿no? acá está la batería de atributos pregunta 14 ¿no? muy simple les pedimos solamente que marque tres cosas de esta batería de cosas que nosotros escribimos ahí ¿de dónde surgieron? del análisis cualitativo y de la empresa por ejemplo ¿por qué 5,5? bueno porque implica ciertas categorías de productos ¿por qué nuevo programa? porque básicamente es lo que tienen los programas de la empresa bueno todos esos elementos todos esos elementos surgieron de la empresa ahora si se animan a pelear la encuesta que es la idea de lo de hoy ¿qué ven en esa pregunta 14? que puede generarle problemas al consumidor al momento de elegir tres opciones pues que igual son demasiado pocas ¿no? o sea igual el consumidor es más exigente ajá bien ¿qué más? ¿qué más se animan a ver como posible problema? piensen en los números que aparecen ahí si yo les digo que mi lava ropas cargue 5,5 kilos ¿lo entienden? claro es que a lo mejor es un poco difícil como imaginarte la cantidad de kilos que quieres que tenga tu lavadora ¿no? ¿cuál es el número adecuado? no sé por ejemplo aquí en España ay perdón 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 aquí en España creo que rondan todas entre los 7, 8, 9 entonces yo cuando he visto 5 y medio igual para nosotros es demasiado bueno ¿se cortó? ¿me escuchan? va bien va bien ahora sí vuelvo a compartir parece que es un número bonito ahí voy vamos de vuelta aquí ahí va ahora sí te escucho perdón no simplemente estaba comentando que aquí en España las lavadoras son más o menos de 7, 8, 9 kilos entonces igual 5 y medio ya segmentas un poco y la gente ya no pero también es lo que dice Marina que igual yo no sé calcular cuántos kilos de ropa lavo no sé exacto muy bien Fran también querías hacer un comentario del punto de referencia que es interesante va un poco en la línea que comentan las chicas falta un punto de referencia para saber cuánto es lo medio que carga por ejemplo o cuánto es el número medio de programas que tiene un digamos un punto de referencia para poder comparar exacto exacto entonces era compleja la encuesta en este caso a mí me tocó el análisis de este cuestionario bueno por eso como les comentaba a la empresa le gustó así quería preguntar de esa forma lo medimos pero sin duda yo no estoy tan seguro de que las personas conozcan que 5,5 significa que es un lavarropa chico quizás tendríamos que haberlo expuesto en términos más propios del consumidor ¿no? ¿sí? avanzamos un poquito ¿venimos bien hasta ahí? en síntesis con este primer trabajo súper descriptivo identificamos los atributos más valorados los menos valorados pero aún con cierta imprecisión técnica hay mucho para sacar del consumidor y por eso hicimos un segundo trabajo para segmentar ¿no? porque fíjense que la clave la clave de la segmentación ustedes saben lo que es la segmentación ¿no? me meto acá que es el segmento mientras voy compartiendo es ese grupo que tiene ¿qué cosas? ¿se acuerdan? no son de hablar mucho que tiene esas características homogéneas ¿no? entonces efectuamos con el mismo cuestionario yo lo que les propuse es a este cuestionario que sacarle jugo no alcanza solamente el descriptivo yo creo que el descriptivo depende de los segmentos ¿no? creo que el centrifugado puede ser importante dependiendo del nivel socioeconómico esa era mi hipótesis ¿no? entonces yo les propuse una semana más de trabajo y efectuar un reanálisis algo tan simple que venía realizando la empresa entonces trabajé con una clasterización muy simple ¿no? con un análisis de clúster un K-media o K-means no sé cómo le dirán allí tomé los poquitos liquers que había en el cuestionario aquí fui como un artesano de esto porque no estaba pensado para eso y empecé con los poquitos liquers a efectuar tablas cruzadas para identificar estos segmentos entonces fíjense NCE significa nivel socioeconómico ya lo vamos a ver cómo se calcula ¿no? entonces identifiqué tres segmentos fíjense que cuando armé la presentación a la empresa que esta es la presentación real la empresa y los clientes a los cuales yo les mostraba esto se quedaron muy enganchados con las fotos no tanto con los datos esto es súper importante ¿no? ellos pudieron darle nombre a la protopersona que representan cada uno de los segmentos no tanto lo cuántico está buenísimo para el descriptivo pero ellos se engancharon con las imágenes entonces fíjense la clase baja argentina una clase media bastante aspiracional y una clase media más consolidada esos son los tres segmentos que yo encontré y le puse títulos que es lo más difícil del análisis clúster es poner el título a los clúster ¿no? un grupo básico uno económico pero que comienza a exigir un poquito y el que busca algo súper exigente ¿no? entonces fíjense la clase baja usa poco el centrifugado ¿no? el 42% lo usa en cambio la clase media aspiracional lo usa mucho más y fíjense la clase media alta todos prácticamente usan el centrifugado ¿no? entonces ese atributo es importante pero ya confirmando depende del nivel socioeconómico fíjense este dato que está aquí aún el 19% lava mano ¿no? estamos ante un contexto y una realidad que la empresa debe comprender para diseñar una estrategia comercial adapta totalmente al canal ¿no? y utiliza la ropa mojada no tiene problema en utilizar la ropa mojada no porque no le guste sino porque no tiene otra herramienta ¿no? en cambio ya la clase media aspiracional y la clase media consolidada sí o sí sí o sí desea que el producto le arroje ropa húmeda ¿no? entonces es un atributo el centrifugado típico de casi todo consumidor de lavarropas un pequeño segmento muy chiquitito compraría un lavarropas sin centrifugado la empresa la empresa quería sacar lavarropas sin centrifugado y la conclusión de este trabajo es no lo hagas no lo hagas porque solamente un pequeño grupo el 11% según lo que nos dice allí le daría lo mismo ¿no? tenemos un 90% que no te compraría porque no tiene ese atributo ¿no? la segmentación fue concluyente ¿no? fue la herramienta que me permitió entender mejor el descriptivo ¿no? ahora ¿cómo medimos el nivel socioeconómico? ¿no? el nivel socioeconómico es una es un concepto un constructo súper complejo pero que nosotros no podemos darnos el gusto de medir con precisión el nivel socioeconómico de los consumidores porque implica un cuestionario bastante extenso ¿no? que también por allí va un poco el límite recién recién una compañera nos decía que faltaban atributos para medir ¿se acuerdan? cuando les mostraba el cuestionario a veces uno recorta los atributos que quiere medir por una cuestión de duración de la encuesta ¿no? un cuestionario no debería durar más de 6 minutos 7 minutos el consumidor luego se cansa y abandona entonces hay límites físicos de la persona que queremos trabajar ¿no? 7 minutos por lo general es un buen cuestionario ahora el NCE es algo privado dárselo a un desconocido también implica que el consumidor probablemente mienta por lo tanto tenemos que utilizar algunas estrategias que nos permitan deducirlo a nivel socioeconómico en Argentina existe lo que se llama el SAIMO que está aquí a la derechita arriba dice estudios previos SAIMO que es la sociedad argentina de investigación de mercado de opinión yo soy miembro de esa sociedad y el SAIMO brinda herramientas para encuestadores tiene la web SAIMO la pueden juzgar pueden entrar y descargar los cuestionarios para medir el nivel socioeconómico en Argentina seguramente ustedes deben tener alguna agrupación semejante que brinda esas herramientas y el SAIMO esta sociedad tiene tres cuestionarios para medir el nivel socioeconómico uno completo para reproducir de manera precisa las pirámides que les muestro allí fíjense la clase baja está en un 30% a ver les hago una pregunta para que para pelearlos acá dice clase baja 31% ¿lo ven? ¿lo ven en naranjita? ¿sí? sí lo vemos sí ¿por qué acá dice 11? dice nivel inicial básico 11% ¿y por qué acá dice 30%? ¿por qué creéis que la estructura de la sociedad es 30% y mi muestra 11%? a ver yo creo que en la encuesta no se han tenido en cuenta como todas las clases ¿no? y también de todas formas lo que tú habías dicho de que la gente en ese aspecto yo creo que suele por no sé por vergüenza o por algo nos suele indicar normalmente la clase a la que pertenece bien entonces tenemos dos grandes límites que bien nos dice Marina uno nos equivocamos en las cuotas muestrales quizás no establecimos la cuota lo cual es cierto el diseño apuntaba a la clase media básicamente entonces de esa clase media un pequeño grupo era clase baja por lo tanto esos segmentos ojo sería la conclusión ¿no? ojo no sé si son reales al menos conceptualmente existen pero no sabemos si esas son sus participaciones reales esa es la gran limitación del trabajo ¿no? quizás conceptualmente cualitativamente existen esos tres segmentos pero no sabemos las proporciones no deberíamos decirle a la empresa este segmento es el 11% porque es el 11% de mi muestra ojo con eso que es súper yo haría esa pregunta en un examen Fran ¿no? esa es pregunta clave porque si no lo guío mal a la empresa ese 11% es mi muestra no es la representación y el segundo lo que dice Marina con mucha precisión hay que llegar a ese 30% con preguntas que son íntimas ¿no? nadie va de es difícil que el consumidor declare y a veces se animan a encontrar la tercera imaginen un sector muy humilde a veces se animan en la tercera opción de por qué no van a coincidir no van a machear también puede ser porque a lo mejor a la hora de hacer los cuestionarios la gente mienta sobre su renta por vergüenza hacer la clase baja sí bueno va en línea con lo que dice Marina excelente Esther bien nos confirmas el punto 2 ahora hay un tercero que a ver si sale un tercer motivo por el cual no llegamos a ese segmento yo creo que puede ser porque también es más complicado llegar a ese tipo de gente es mucho más fácil llegar a la clase media porque al final es como que bueno es la que más gente por así decirlo hay excelente Pablo muy bien es decir lo que estamos viendo es un baño de realidad en donde qué hacemos con la estadística serio porque qué pasa está buenísimo que querramos esa cuota pero es clase humilde nosotros hacemos el panel online no tienen recursos para conectarse al celular entonces había que pasar un panel telefónico quién atiende el teléfono hoy en día para una llamada para una encuesta entonces entramos con un montón de limitaciones técnicas no tanto del concepto de lo que queremos medir entonces son reducciones que tenemos que asumir no nos queda otra ¿sí? está perfecto Pablo bien Mari bien estar bueno pero no nos peleé tanto fue a penita la pelea pero bien razonada la idea vamos un poquito más entonces ¿cómo deduzco el NCE? haciéndole dos preguntas primero ¿cuál es tu ocupación? PSH significa principal sostén del hogar ¿no? ¿cuál es tu ocupación? ¿y cuál es tu educación? en base a eso el Seimos creó una tabla yo luego se las puedo compartir se las puedo mandar a través del profe Fran en donde según era tu ocupación declarada y tu nivel educativo deduzco el nivel socioeconómico obviamente que tiene una tasa de error pero ese error lo asumo como necesario porque con dos preguntas deduzco algo tan relevante como el nivel socioeconómico ¿no? entonces asumo el error como parte de la medición nunca voy a ser preciso y además en algún momento ¿para qué quiero ser tan preciso? si yo quiero tener grandes aproximaciones y fíjense lo que les pongo en el punto 4 triangulación metodológica nunca abandono lo quali nunca abandono lo quali ¿no? siempre es interesante apoyar todo siempre las investigaciones con alguna pequeña instancia cualitativa que me permite explorar o confirmar mis resultados bueno vamos a ir un poquito más rápido fíjense acá va lo quali quali dentro de lo quanti ¿cómo es esto? preguntas abiertas estas son preguntas abiertas dentro del cuestionario el problema de esto es analizarlo ¿no? pero fíjense me permitió entender mejor al segmento vamos a ver estas son preguntas abiertas donde les preguntamos a las personas ¿qué opinión tenés del producto? ¿qué te gustaría del producto? no recuerdo con precisión la pregunta pero una pregunta abierta donde la gente no escribe más de una oración fíjense el nivel básico dice para mí me encantaría el automático sería mejor fíjense cómo hablo en sentido potencial para mi facilidad para mi comodidad me encantaría hay una idea aspiracional de deseo este segmento recuerden el inicial básico no tiene lavarropas con centrifugado fíjense el nivel 2 dice no me gusta el plástico porque acá ahora me recuerdo le mostramos un producto sin centrifugado de la marca y le preguntamos qué opinión tenía ahí va ahora me recuerdo con precisión estas preguntas abiertas dice fíjense acá le falta el centrifugado al producto pero por ese precio no se le puede pedir más acá nos va diciendo que bueno es entendible lo que me estás vendiendo pero aparece la idea de precio como justificativo no lo compraría este segmento del medio por esas frases nos confirma que no tiene interés de compra fíjense acá necesito en el tercero necesito algo más completo lo compraría por el precio pero no significa que lo compre entonces como cierre de esta primera etapa de este segundo bloque de investigaciones triangulamos la pregunta abierta me permitió darle color y entender mejor los datos sobre todo cuando es tiene mucho de etnográfico esto porque quiero saber cómo usa el lavarropa quiero entenderlo qué color qué aroma qué siente cuando la persona accede al uso del producto y a veces la pregunta fría cuantitativa me aleja un poquito de eso entonces es una buena práctica tener siempre alguna preguntita abierta para ver si aparece algún insight algún verbatim alguna frase que me dé capacidad de entender mejor los datos ¿venimos bien hasta ahí? ¿alguna pregunta? ¿venimos bien? ¿sí? bueno ahora ¿cómo le damos más solidez metodológica a esto? es decir hemos hablado de atributos pero a veces nosotros no sabemos darles números a los atributos entonces yo les digo por ejemplo les pregunto ¿qué les interesa más de una clase que sea corta que sea interesante que sea fácil de probar la materia a veces no entendemos cuál es el orden de esos atributos los podemos enumerar pero no podemos entender cuál es el orden y el peso que tienen esos atributos entonces tenemos que utilizar algunas técnicas un poquito más complejas y eso es lo que vamos a ver ahora esta sí tiene un poquito más de carga estadística ¿no? esta etapa que es el estudio de preferencias ¿no? cerrados esos dos análisis pasamos a un tercer estudio en donde efectivamente el consumidor nos dice qué quiere y nos puede decir qué valora de un producto cuando está ante la decisión de compra ¿no? si yo ahora los expongo ante un lavarropa me van a decir efectivamente qué quieren qué les gusta cuánto les gusta entonces aparecen estudios previos a a la compra real ¿no? porque es muy difícil encontrar un consumidor que justo esté comprando el lavarropa y hacerle un cuestionario por lo tanto existen simulaciones ensayos experimentos en donde yo lo expongo al consumidor ante una situación posiblemente real y que me diga qué haría ¿no? eso se llaman escenarios de compra entonces te expongo ante un escenario y vos me decís qué productos preferís entonces ¿cuántos aparecen preguntas? ¿cuántos escenarios son los que debo crearle al consumidor? aquí hay algoritmos estadísticos no es algo que podamos decidir nosotros aleatoriamente pero bueno ¿cuántos escenarios un consumidor puede tolerar en un en un cuestionario ¿no? y cuando pienso en un producto como en un lavarropa ¿cuáles son los atributos que le voy a medir? no les puedo preguntar por todos los atributos porque el consumidor se va a perder se va a marear entonces tengo que elegir no más de 4 o 5 atributos por ejemplo el precio la marca la calidad bueno tengo que pensar en atributos imaginen ustedes en un auto imaginen una prenda ¿cuáles son los principales atributos que van a determinar en la decisión de compra? ¿no? y esta tercera pregunta no es lo mismo lo revelado que lo declarado ¿qué quiero decir? lo revelado es cuando efectivamente la gente compró y me dijo ¿por qué? es muy difícil de conseguir ese dato entonces tenemos que trabajar con declaraciones con lo que haría con lo potencial y eso tiene un error obviamente porque no siempre lo que yo digo que haría es lo que efectivamente hago pero a veces las intenciones de compra son proxys del comportamiento real entonces bajo ese supuesto fuerte de que lo que nos declaran probablemente sea lo real podemos diseñar experimentos de elección ¿no? es ponerlo al consumidor a situaciones de compra donde hay dos grandes modelos que son el modelo de análisis de conjunto y el de elección discreta dime Francia ¿han visto algo de esto? no la verdad es que no hemos visto análisis de elección discreta no hemos visto básicamente el análisis de elección discreta serían modelos como una regresión pero en vez de que la variable dependiente fuera continua cuando la variable dependiente es discreta pero es similar a una regresión digamos así bien voy a mostrarles yo los modelos de elección discreta pero análisis de conjunto ¿han visto? en mi asignatura no pero puede ser que en alguna otra asignatura sí pero en la mía no díganme ¿ustedes han visto alguna vez con join analysis o análisis conjunto ¿no les suena? bueno vamos a ver eso ¿qué es un conjoin analysis? y los modelos de elección discreta tienen mucho de lo que dice el profe Franco pero son modelos de elección acá es como una evolución de esa regresión obviamente que no pienso darles regresión porque si no van a morir de sueño así que lo vamos a ver de una forma más operativa ¿cómo hago para preguntarle esto al consumidor? ¿y qué software utilice? yo se los voy a contar pero hay como todo un elemento técnico atrás bien pesadito pero bueno se puede hay que hacerlo para vender ¿no? vamos a verlo miren análisis de conjunto el análisis de conjunto esta que está aquí es una consigna de un estudio muy viejo de esta empresa en donde le decían al consumidor supongamos que tenés que comprar un lavarropas y tenemos cuatro marcas posibles LG, Drian, Candy Samsung y que a su vez ese producto puede tener dos velocidades de centrifugado y que a su vez puede ahorrar energía o no vamos con los conceptos técnicos de esto atributos aquí en este ejemplo son solamente tres el atributo es la marca la velocidad del centrifugado y se ahorra energía esos son los atributos son los grandes las grandes variables que voy a poner en el producto para mezclarlo y configurarlo por ejemplo un producto sería LG a una velocidad de 1400 y que tenga una etiqueta con un 30% de ahorro ¿me siguen ahí o no? ese sería un producto un ejemplo de producto ¿me siguen? me sigo solo hola hola ¿me quedé solito? no, no, no sí, sí ¿sí? ok entonces un atributo son estos tres elementos y los niveles son en cuánto varía el atributo entonces por ejemplo el atributo marca nosotros hemos decidido que tenga cuatro niveles entonces si tengo cuatro niveles en marca dos niveles en centrifugado y dos niveles en ahorro de energía ¿cuántos productos puedo tener? a ver si se animan ¿cuántos productos le debo mostrar al consumidor? esto es algo muy simple es cuatro por dos por dos ¿sí? ¿se acuerdan de ese tipo de cálculos? combinación me da que debería yo mostrarle al consumidor 16 productos uno sería LG con cierta velocidad de centrifugado y cierta etiqueta otro sería un DREAN con cierta velocidad de centrifugado con cierta etiqueta y así sucesivamente todas las tarjetas posibles es decir debería mostrarle 16 productos y que esa persona los puntúe los elija y me dé información sobre los mismos vamos a ver cómo ¿no? el punto es que esa situación es súper difícil de aplicar en la práctica porque 16 productos la gente se marea en un momento la gente no sabe qué elegir entonces los escenarios son esos posibles productos que la persona va a puntuar el objetivo es por lo tanto reducir los escenarios es decir yo quiero crear esa gran regresión que bien dice el profe Franco pero con menos datos intentar reducir la cantidad de datos es decir reducir la cantidad de productos de manera tal de que yo pueda reproducir la regresión para hacer cálculos posteriores entonces existe lo que se llama el diseño ortogonal es un tipo de diseño en donde te dice lo siguiente de las 16 tarjetas ¿no? que son la combinación de 4 por 2 por 2 que yo les mostraba recién de aquí un software que se llama SPSS hace un cálculo y te dice bueno de estas 16 tarjetas con 8 en este caso es con 8 depende mucho del algoritmo si vos solamente mostrás estas 8 tarjetas con eso a mi me alcanza para hacer los cálculos entonces el software me generó estas tarjetas que ustedes están viendo ahí ¿no? que son 1, 2, 3 esas cada una de esas ¿no? ¿qué hacíamos? este es un trabajo muy viejo imprimíamos eso lo recortamos como si fuese un juego y le decíamos al consumidor que lo ordene del 1 al 8 digo ¿cuál es la tarjeta que más te gusta? entonces el consumidor ponía en la mesa la tarjeta que más le gusta ¿cuál es la segunda que más te gusta? y ponía la segunda y de esa forma ordenaba nosotros como entrevistadores anotamos allí cuál es la tarjeta que puntó 1 cuál es la que puntó 2 la 3 la 4 y de esa forma ¿qué creen que yo obtengo? con esa información ¿qué creen que obtuve? repasamos de 16 posibles tarjetas un software me dice con 8 funciona las imprimí y le dije al consumidor que las ordene ¿qué obtuve ahí? las preferencias ¿no? exacto para el cliente pero son preferencias inconscientes ¿no? es lo que me está diciendo de manera con las tarjetas es como las ordenarias pero no le puede dar palabra la ordena a través del juego entonces es una herramienta psicológica que me permite llegar al atributo pero de forma indirecta ¿se entiende? ¿se entendió aquí? ¿dónde está la clave aquí? en que tenemos 16 tarjetas y pasamos a 8 siguen siendo muchas tarjetas entonces hay otros algoritmos que me permiten reducir más el número de tarjetas y esos algoritmos son mucho más complejos y ahí nos metemos con estadística avanzada ¿no? entonces ese fue el gran desafío que teníamos aquí con esta empresa no quería tantas tarjetas entonces el software SPS que es el archiconocido que es muy parecido a Jazz en realidad Jazz debe tener estas herramientas no recuerdo pero te lo permite generar tuvimos que cambiar el algoritmo y me tuve que poner a estudiar diseños experimentales avanzados para poder reducir la cantidad de tarjetas para que la empresa se quedara conforme se entiende fíjense cómo yo técnicamente sabía utilizar el SPS iba a hacer este juego la empresa no quiso no me podían yo les garantizaba que el resultado era el mismo pero que había menos tarjetas tuve que cambiar el método técnico ¿no? ¿me siguen hasta aquí o no? entonces ¿qué hicimos? me tuve que ir a otro diseño que se llama modelos de elección discreta que tienen la ventaja de hacer cuestionarios más cortos porque son algoritmos que trabajan que permiten calcular esa regresión pero no con 8 tarjetas sino con menos y a su vez permite hacer algunas simulaciones un poquito más complejas o sea no tan solo que me permite utilizar menos tarjetas sino que me permite hacer otros cálculos que ya vamos a ver y luego les voy a mostrar los resultados y hay un premio Nobel a través de los modelos de la elección discreta les recomiendo la lectura de McFadden si quieren profundizar esto pero hay como con una carga estadística bastante interesante fíjense este es un caso de una investigación que está haciendo una colega mía con Carla con tu esposa Fíjense olvídense de los lavarropas y piensen en inodoros ahora inodoros que tienen botones con carga doble o con sin carga doble la carga ecológica o la carga completa bueno ¿qué hicimos con Carolina que es esta compañera mía aquí de Argentina? pensamos dos marcas relevantes dos precios relevantes pensamos si la gente lo compraría con o sin financiamiento y si le gustaría comprar un producto con garantía entonces estos elementos que están aquí que se llaman marca, precio, ahorro financiamiento y garantía son los atributos y hacia la derecha tienen los niveles es decir en cuánto cambia ese atributo en cuánto cambia ese atributo bueno de esta forma nosotros pudimos acortar con este algoritmo acortamos la cantidad de tarjetas con otro algoritmo que se llama D-eficiente este es muy técnico pero se los dejo como elemento ¿no? es el D-eficiente un algoritmo que utilizan algunos software no está en SPS es un software muy específico que me permite reducir la cantidad de tarjetas para mostrarle al consumidor y de esa forma el consumidor no se fatiga y me permite contestar rápido el cuestionario en síntesis porque creo que los he mareado un poco en cualquiera de los casos yo tengo que cumplir cinco etapas siempre primero definir los atributos del lavarropa y los niveles por ejemplo el atributo marca ¿cuáles son las marcas que voy a preguntar? todo eso es un trabajo cualitativo todo eso es sentarme con la empresa analizar la mente del consumidor con entrevistas para definir atributos y niveles segundo pensar los escenarios eso lo calcula el software que es el escenario cada una de las tarjetas de elección hay dos grandes software el SPSS y IDFIX que es un software libre que me permite calcular los escenarios luego voy al campo y le muestro al consumidor las tarjetas y le digo que los ordenes que los se elige que los puntúe hay distintas formas de calcular los datos pero le digo al consumidor que las ordenes que declare las preferencias como bien decía la compañera recién una vez que tengo todos esos datos tengo que hacer cálculos cuánto es el atributo que más se valora cuál es la marca que más se valora para eso vuelvo a SPSS o a BioGin que es otro software y luego en base a eso puedo hacer predicciones si no se han también existe un camino mucho más cortito que es contratar Question Pro que hace todo esto en una sola salida pero es caro o costoso aquí yo les dejo el QR para que conozcan la página de Question Pro en donde les explica esto también para que tengan material de estudio si quieren profundizar pero estamos en una técnica estadística súper compleja bien avanzada pero que me da información mucho más rica como la siguiente fíjense al consumidor le preguntamos si le gustaba el tambor si la tapa le gustaba de plástico o de acero qué marca le gustaría qué precio le gustaría y qué garantía qué cantidad de meses garantía le interesa el software nos dijo que lo que más le importa fíjense es el tambor y lo que menos le interesa es que yo le ofrezca garantías entonces me está dando información comercial porque realmente que yo extienda el periodo de garantía para atraer clientes no tiene sentido esa es la primera decisión en la configuración de la estrategia de marketing la garantía no hay que exportarla aquí sí decirle que tiene 12 meses de garantía pero no hace falta extenderla 18 o 24 meses esa es una súper conclusión y efectivamente el tambor es lo que más le gusta por lo tanto cuando hago la publicidad del producto en el punto de venta tendré que resaltar la calidad de mi tambor porque es lo que el consumidor quiere ver ¿me siguen aquí? esto también lo podemos expresar en pesos de esta forma se los vendimos a la empresa para que lo entienda por cada 100 pesos que el consumidor pone él cree que está comprando tambor en un 70% 70 pesos cree para él que es tambor ¿no? y garantía prácticamente nada ¿no? entonces en lugar de mostrarle este dato al cliente le mostremos esto para que lo entienda mejor ¿no? es decir por cada 100 pesos que la persona gaste en un producto cree que está comprando tambor 70 pesos lo está destinando ahí por lo tanto es un atributo que debo resaltar informar y permanentemente aclarar la calidad del mismo ¿no? y en base a esto generamos un simulador de esto lo hicimos con unos colegas generamos un simulador de un simulador de cuotas de mercado miren esto es muy casero ¿están viendo verdad mi Excel? ¿sí? sí miren ¿qué nos permitió hacer con las salidas del software? les voy a mostrar para que vean lo que eran los papeles de trabajo los papeles de trabajo eran súper técnicos eran cosas como estas ¿no? era nada agradable ¿no? era todo esas son las salidas de los software en R que por lo general no son amigables pero estas salidas lo que nosotros hicimos fue darle esto al cliente para que pueda jugar para que pueda interactuar para que pueda tener experiencia de usuario con su investigación fíjense supongamos que tenemos un mercado con dos productos DREAN y Electrolux ¿lo ven acá? DREAN es la marca y Electrolux la principal competencia si los dos productos son iguales fíjense tienen las mismas características mi modelo matemático me dice que las preferencias del consumidor se dividirían en partes iguales 50 y 50 lo cual tiene lógica tiene lógica porque es el mismo producto ahora ¿qué pasa si yo a mi producto lo bajo? le digo vamos a salir a la calle con 40 mil pesos mi preferencia de compra aumenta del 79 y el 21 y esto al cliente ya le empezó a interesar porque pudo empezar con mis datos cuantitativos efectuar simulaciones y ahí ya no es tan solo una salida una tabla un análisis descriptivo empieza a tener experiencias con los datos ¿no? acá dice tambor de plástico ¿qué pasa si lo ponemos de acero? ¿qué es lo que efectivamente el consumidor quiere? entonces fíjense el 97% de las personas compraría mi producto si el de la competencia es más caro y es de plástico ¿se entiende eso o no? ¿se entiende? sí ¿sí? ahora ¿qué vamos a poner? no me acuerdo bien los valores pero la competencia tenía un producto de acero y la tapa también era de vidrio y ellos daban garantía de 12 voy a poner ahora el mercado real ¿no? ellos daban 12 meses de garantía y el producto valía 50 en cambio DREAN con su producto era de plástico y ofrecían mucha más garantía esta es la situación real el producto de DREAN era más barato todo de plástico ah y tenía marca tenía también este programito me permite calcular el efecto de la marca ahí está y era de marca la marca DREAN es más valorada que Electrolux entonces cuando yo voy al mercado en mi modelo calculo estos datos y acá me la jugué como técnico fíjense da 51-49 yo no conocía las participaciones reales de ese mercado entonces mi modelo me daba eso cuando lo expuse ¿qué puede ocurrir? yo estaba exponiendo esto ante la empresa bueno mi modelo me da así todo despeinado hasta yo porque esto fue complejísimo ¿qué puede ocurrir? que me diga la empresa cuando yo le muestro este es tu producto este es el de la competencia y me da 51-49 ¿qué puede ocurrir? ellos saben cuánto venden ¿no? ellos la empiezan yo no te dijeron que coincidía exactamente con el cuento de mercado que ellos tenían gracias a Dios gracias a Dios pero ¿qué pasaba si no daba? hice mal los cálculos matemáticos mi modelo no fitió hice mal ¿se entiende? fíjense el riesgo obviamente que no fui así crudo como dice el profe Fran sino que lo validé antes con los vendedores che me da partes iguales ¿está bien? no, no estamos ahí igual, igual cara a cara estamos de frente estamos parejos entonces fíjense que el modelo matemático esto implicó muchísimo diseño matemático para llegar a este Excel para que el cliente pueda jugar pero la realidad es lo que determinó que mi modelo funcionase ¿no? entonces como cierre ya cumplí mi hora voy a cortar acá Fran para ser respetuoso tenía un cuarto estudio pero está en proceso en todo caso cuando lo termino venga y se los cuente si ustedes me permiten pero como cierre este estudio ¿qué tiene como desafío? el primero es que la empresa quería pocas tarjetas entonces tuve que aprender un algoritmo nuevo un algoritmo nuevo de trabajo que me quedó todo un background para una potencial investigación para colaborar con doctores porque realmente se usaba muy poco segundo no teníamos plata para contratar Question Pro que es el link que yo les puse entonces diseñé todo en R sé que ustedes están trabajando con Jazz y esas herramientas de software libre no saben qué ventajas tienen luego en la vida profesional porque te permiten ganar más ¿no? hoy lo vemos como algo que descargo gratis pero a futuro es un honorario menos a pagarle a alguien para hacer un estudio o sea por lo tanto mi consultora ganó más y tercer punto quisimos diseñar una herramienta para que el cliente es decir la empresa pueda jugar con los datos que mis datos cuantitativos no se acoten en un PowerPoint sino que ellos luego yo expuse así como les conté a ustedes luego se fueron con el Excel y jugaron toquetearon analizaron me pidieron cambios al Excel y ahí fue mucho más fluido mucho más interesante yo como técnico ofreciéndoles una herramienta y una solución más compleja y más interesante y fíjense que usé Excel con macros ¿no? o sea tampoco es que programé algo no perdí el sentido del costo de lo que yo quería hacer fue la forma en que expuse los datos ¿no? bueno con eso le cierro esta etapa esta ahorita para ser preciso con sus tiempos muy bien bueno ahora es momento para que bueno para que le preguntéis a Juan Manuel todo lo que queráis sobre cualquier ámbito puede ser la presentación puede ser cualquier cosa que os interese yo tengo dos dudas bueno se me escucha ¿no? sí perfecto ah vale la primera de ellas era si el estudio que estáis haciendo de las lavadoras claro vosotros habéis hecho una muestra que bueno será de allí de Argentina supongo con las personas de allí es que por ejemplo a mí me ha llamado mucho la atención que el precio y la garantía es algo que la gente no tiene mucho en cuenta allí entonces si quieres hacer un estudio a nivel general o sea para que ese producto llegue al mercado tienes que tener más muestras de distintos países ¿no? o sea o hacer diferentes anuncios o diferentes estudios ¿no? claro si esto está focalizado para la Argentina bueno Argentina es la mitad de Europa ¿no? yo creo mi provincia es el tamaño de España entonces realmente son tan grandes las diferencias creemos que tenemos uniformidad y no es cierto entonces no es lo mismo Salta que está en el norte de Argentina que Buenos Aires tenemos realidades totalmente distintas entonces ya ahí tenemos diferencias y tenemos problemas entonces como empresa nos concentramos en los principales mercados que eran Tucumán Córdoba y Buenos Aires y ahí hicimos las mediciones y el resto son costos de transición de los datos dije bueno si queremos vender en otra provincia asumimos que estos son potenciales realidades son recortes lamentablemente presupuestarios claro porque yo lo estaba pensando y digo a lo mejor si haces una pues es un estudio aquí en España el precio y la garantía a lo mejor no está a lo último y que el cajón sea de acero inoxidable a lo mejor sí que pasa a ser lo último entonces era como que eso pues me ha llamado la atención sí sí no son generalizables para nada ya ya por eso y luego otra cosa es que has comentado que es muy importante bueno que es recomendable meter en las en los cuestionarios o en las entrevistas que vaya que sí los formularios preguntas abiertas entonces por ejemplo nosotros que estamos haciendo pues muchos cuestionarios y formularios y tal a la hora de estudiarlo o sea datos que nos recomiendas porque claro que es verse todas las respuestas ¿verdad? es que por eso bueno mira a mí me encanta lo quali pero en mi vida sería cualitativista porque esa pobre gente estudia mucho nosotros los cuanties jugamos un poco con el software pero sí hay que leerse todas las frases ni hablar si querés codificarlas porque por ahí podés transformarlas en código hace poquito me tocó hacer otra investigación para otra empresa en donde eran todas había conocen el NPS que es el Net Promoter Score es una medición que se le hace a la empresa la empresa se le hace a los clientes para saber si recomendarían la marca se llama NPS es una pregunta es un solo leaker del 1 al 10 ¿recomendarías esta empresa? y eso se analiza pero la empresa hacía la pregunta el leaker y a su vez una pregunta abierta que decía ¿por qué? ay Dios o sea no quiero analizar y eran 10 NPS o sea 10 leaker uno dice 10 leaker lo analizo rápido el problema era analizar 10 preguntas abiertas donde la gente escribía y todo eso había que crear subcódigos es decir en ese caso usamos códigos definimos 10 posibles razones de por qué recomendaría y codificamos para hacer un análisis cuantitativo ¿se entiende? tuvimos que leer uno por uno y así bueno aquí está hablando de qué recomendaría por el precio aquí está hablando de qué recomendaría por la garantía y eso lo recodificamos y llevó todo un esfuerzo y un trabajo posterior pero tuvimos dos grandes resultados uno una recodificación así podemos hacer un análisis de frecuencia con ese quali y verbatins para enriquecer las conclusiones pero bueno tiene un costo vale muchas gracias por favor y otra pregunta que tengo yo ¿cómo recodificas esas preguntas o sea bueno esas respuestas cortas que hacen los o sea los que llenan la encuesta? primero Pablo con mucha paciencia o sea aquí tomamos mucho mate te preparas el mate te sientas tranquilo y empiezas a leer y vuelves a codificas y vuelves a leer porque quizás te falta un código es un trabajo iterativo cuando luego recuerdan lo han visto con el profesor saturar ¿se acuerdan que era saturar cuando aparece siempre lo mismo? bueno cuando ya te empiezan a aparecer las mismas frases ya los códigos se empiezan a repetir y vas más fácil pero deberías tener no más de 10 códigos porque si codificas tanto como frases no tiene sentido hay que achicar en algún punto bueno es un trabajo cualitativo de paciencia de lectura y de empatía no hay otra no hay que hay que remandarse no sé si se dice así perdón entonces respecto a lo que he preguntado Pablo si la recodificación de los códigos es totalmente subjetiva ¿no? sí sin duda sí pero bueno ahí está bueno hacerlo en grupo y recuerden bueno acá me permití un toque filosófico la objetividad para mí es una aspiración es como ser buena persona quiero siempre ser objetivo pero no sé hasta dónde lo vamos a lograr incluso con estos análisis que he mostrado son datos duros lindos pero también hay mucha subjetividad ¿sí? es subjetivo está bueno que lo triangules ¿no? con alguien con un colega para que lo haga y para ver si coinciden terminamos hablando de cual y no de cuantifra al final a ver ellos no tienen que tener demasiada problema con los códigos porque el año pasado hicieron todo un trabajo de investigación cualitativa con Atlasti con diferentes niveles y le dedicaron tiempo a la parte cualit este año creo que es más agradecida la parte cuantit más preguntas chicos y chicas comentarios que tenéis alguna cuestión yo tengo otra duda otra vez pero entonces las esta ya es paga esta Pablo ya te paso el link de Paypal las respuestas se analizan aparte del cuestionario o sea del resto del cuestionario porque el cuestionario lo analizas de una manera cuantitativa y las respuestas cualitativamente ¿no? claro claro si me das un segundo Fran te muestro un análisis de NPS cual y cuanti así no se quedan con las dudas ¿les parece? ¿tienes un segundo que lo busco? ¿sí? sin problema búscalo si tienes sin problema aquí lo tengo miren comparto pantalla rápido esta es una empresa que vende Vila Nueva esta es para una consultora que yo me contraté que se llama Roque esta es una empresa que vende productos para el campo para los animales miren este es un NPS ¿no? es el 1 al 10 la gente puntúa del 1 al 10 si recomendaría la marca y digo los 9 y los 10 son los que más van a comentar de mi marca del 1 al 8 no le importa mi marca y del 0 al 6 son personas que van a hablar mal de mi marca esto es todo un soporte teórico ¿no? bueno entonces yo genero un Likker para evaluar esto entonces por ejemplo a ver vamos a buscar uno simple a ver no tengo algo cual y hay que este no tiene los verbatims es verdad miren me equivoqué de uno vende un segundito este sí bueno fueron varias mediciones ¿no? entonces fíjense acá le preguntamos a la gente ¿no? sobre si recomendaría los productos de esta empresa ¿no? entonces fíjense ¿con qué probabilidad usted recomendaría los productos de la empresa? entonces fíjense hay tres segmentos 30A BSE y me da que un 62% recomendaría la empresa ¿no? el NPS me da 62,3 no importa cómo lo calculamos la cuestión que hay una pregunta quanti con un Likker en donde analizo quiénes son los que puntúan 9 y 10 el 62,3 de este segmento puntúa 9 y 10 ahora como yo también hice una pregunta abierta fíjense acá que pongo la codifique estos son los códigos ¿por qué la recomendaría? por los productos por la atención por los precios por las ofertas son códigos que surgieron de analizar el texto y acá al lado yo le enriquezco el análisis con una frase entonces ¿qué lee la empresa? lee mi codificación que es esta tabla y la enriquezco con como le doy sabor le pongo en palabras de lo que efectivamente dijo la la persona cuando la entrevistamos cuando la encuestamos entonces tiene el Likker y luego codificamos y luego le pongo el verbatismo o sea tengo tres datos con dos preguntas mucho esfuerzo ¿no? pero bueno es como ir siendo más eficiente aprovecho mucho digamos la clave es aprovechar el tiempo del consumidor trato en cinco minutos de sacarle todo y yo luego me cargo el peso del análisis ¿no? no sé si te alcancé a explicar un poquito por sí, sí, sí gracias bueno ahí te paso el link de Paypal ¿eh? bueno ¿quién más se anima? bueno creo que el tercer análisis fue el más complejo por ahí el análisis de conjunto si no lo han visto es como más difícil de entender pero es una de las técnicas de marketing más viejas que es esto de analizar atributos y preferencia de los atributos a través de deducción ¿no? pues bueno yo creo que no sé si hay más gente que tiene preguntas si no bueno creo que dentro de las posibilidades la verdad es que suele ser bastante la participación suele ser bastante mayor cuando estamos en clase en la anterior charla la práctica mayoría de gente estaba en clase desafortunadamente estamos entre dos festivos porque ayer fue festivo en España y mañana vuelve a ser festivo cada uno en su casa y bueno es un poquito más complicado pero bueno y también es cierto que vinieses aquí sería muy complicado me imagino que en el futuro sí que sería más fácil pero ahora mismo la única forma de poder tenerte con nosotros fue online si nadie tiene más dudas yo creo que podemos dar por concluir a la clase agradecer a Juan Manuel su tiempo y si cuando vuelvas a venir para congreso o para lo que sea estamos todavía con clase pues te invitamos al aula y ves a la gente en persona bueno muchas gracias seguro seguro que sí bueno tienen mi correo pues si alguien tiene una duda y se anima a hacerla de esa forma sin ningún problema me manda un email y la seguimos por ahí bueno Juan Manuel pues muchísimas gracias gracias a ti Fran y gracias a todos por esta oportunidad espero visitarles pronto porque tengo unos recuerdos hermosos yo he estado mucho tiempo en Elche pero he pasado por allí y es hermoso también así que bueno espero poder visitarles pronto muchas gracias Fran por la oportunidad muchas gracias gracias adiós gracias adiós chau chau nos vemos chau 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 chau